Ahí vamos ¡Oso! ¡Ah, madera! Ahora solo necesito un pedazo de tubo ¡Oh sí! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ay no! ¡La jeta! ¡Ah! ¡Una masa! ¡Una masa! ¡Bien! ¿Un bote? Bueno, no sé qué pasa con bote Mejor sigamos ¡Oh! ¡Una espada! ¡Es una espada! No, pero no quiero tirar la cosa Voy a conservarla Vamos a usar la espada ¡Hijo de tu madre! Parece que llegaron mis amigos Ahí está el primer spray ¡Oh! ¡Un plano dorado! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Una katana! A ver, arma combinada especial Vamos a ver ¿Cómo es esta? Cabeza de dragón Más sombrilla Bien, combinemos Combina, 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 combina ¡Oh! 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 ¡Oh Paso por la espada Ahora si tengo dos espadas Oh si Vamos con un sobreviviente Hijo de tu madre, te voy a recaer la madre Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Ay dios ¿Una estatuilla de Frank West? Que locura A ver vamos a montar la moto A ver donde esta la ultima lata de spray Vamos para allá Vamos para allá Que piola que ahora podas conducir motos Tenga Ay no, ay no, ay no A la puta Ay mi espada A ver Ay no 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 Mal momento Sal, 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 sal Maldición Sube el auto, sube el auto, sube el auto Lo lograste hombre, lo lograste Ay Dios, que difícil Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ay que débil que estoy Necesito curarme A ver, toma, acá tenés tus latas de spray Ay, al fin Ya que alguien se salve, ok Es hora de abandonar estas calles mientras aún esté viva Tu deberías de hacer lo mismo Hey, sabes que puedes venir conmigo ahora si quieres Bueno Bueno Puntos de habilidad obtenido A ver Tienes puntos de atributo para gastarla Ademas Ademas A ver Bien A ver Vamos a Y uno Y uno para vida Para aumentar un poquito la vida Así está Así está mejor Más cómodo A ver A ver Otra estatuilla de Franco esta Vamos a dar Vamos a darle la espada a la chica No No, mi sable Ahí da A ver A ver A ver Acá había un plano oculto Si no me acuerdo Pero vamos a darle Aquí hay algo Hey, eso es fantástico Fantástico A ver Que tenemos acá Ahí está el plano A ver A ver que tenemos para hacer Nuevo bastón lanza Lanza Y perchero Muy bien No, tiene esta maleta Que no se que hace con esta maleta A ver Acá hay una lanza Y vamos a agarrar un perchero Ok A ver Perchero A combinar Taram Lanza perchero Lanza perchero Muy bien Muy bien Vámonos de acá Wesh Y bueno Por acá cortamos Ya en otro momento Continuamos Continuamos Y